Portada de El Expreso del día de hoy fue protegido. ¿Quién está en la portada? Popio Oliveira. Demoraron años sin investigar al ex-ministro que hizo lobby por Interoceánica y aceptando él que había hecho el lobby. La actitud del equipo Lava Jato benefició a Fernando Oliveira. Recién cuando se había cerrado investigación de Ecotebas se le consultó públicamente sobre su ex-aliado de Toledo y el fiscal Pérez interrogó al polémico moralizador, que era pues el socio, Popio el Breve, el canciller que vino desde España a presionar al contralor general Matute y él mismo se jactó de que él era el que había sacado adelante el proyecto. Oliveira era embajador de España cuando fue con funcionarios del MTC, en la oficina del entonces contralor general Matute. Horas después se levantaron algunas observaciones de Interoceánica y él dice, él se arrogaba el éxito de esa negociación, que es tráfico de influencias. Barata declaró que le habían dado 20 millones de dólares a Toledo a través de Joseph Maimann. Ya se sabe que fueron 35, que 15 se quedó Maimann, eso lo van a estar dilucidando exactamente con pelos y señales unos días, pero ya los números grandes se conocen. ¿Y qué pasó con Popi Oliveira? Estuvo en la Fiscalía, pero no trasciende en otros medios, ¿no? 7 y 27. Congresistas no contratamos nada más que al personal de nuestra confianza. Ahí sí autorizamos con nuestra firma, con nuestra huella y documentos, ¿quiénes son los que nosotros como congresistas le decimos al... A ver, se ha metido un diablito, Fernando Oliveira, Johnny Max. Ya ven, no lo metas, no, con mi Popi no te metas. Fernando Oliveira, Fernando Oliveira estaba en la Fiscalía, ¿haciendo qué? Nos enteramos. La Fiscalía, a consecuencia de una denuncia maliciosa presentada por el sistema de corrupción y sus voceros, el fugiaprismo, y creo que hace bien la Fiscalía en convocarme porque con la verdad por delante tendrá toda la información que permita en su momento archivar esta denuncia maliciosa. Yo siempre he cumplido mi deber, he trabajado honradamente y dando todo mi tiempo al servicio de la patria, enfrentando a pecho descubierto a la corrupción. Y este es el precio del deber que tenemos que pagar los demócratas. Y es que están muy nerviosos los corruptos, porque saben que el 2021 vamos a sepultar ese sistema de corrupción escoba en mano. Aquí vamos a desbaratar, y ya lo estamos haciendo, todos y cada uno de los hechos falsos que se han atrevido a plantear y que no tienen ningún sustento. ¿Es por la carretera interoceánica? Porque el fiscal Rafael Bell había señalado en la última conferencia de que todavía estaban evaluando... Es un refrito, en verdad, porque todo lo basan en una conferencia de prensa que yo di el 13 de agosto cuando rompimos el acuerdo de gobernabilidad y moralidad con Perú posible. Y allí, en una declaración política, di cuenta del trabajo del Frente Independiente Moralizador, del cual era presidente. Sí, es el único hecho y, como digo, ese refrito, que siguen y siguen sin encontrar nada, pero que no se cansan, lo usan como psicosocial, como campaña de prestigio. Y quiero decir que desde un principio, desde el 2017, en donde los voceros de la corrupción empezaron esa campaña, siempre me puse a disposición de la Fiscalía. Muchísimas gracias. Es él mismo el que ha dicho que él fue a hacer gestiones y eso no es el fugiaprismo, es el mismo que dijo yo fui y yo saqué la interoceánica, yo soy el dueño de la pelota. Él solito ha sido. Acá no hay fugiaprismo que valga. O José Domingo Pérez es fugiaprista, o Hamilton Castro es fugiaprista, o la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, se fugiaprista, o el otro fiscal también, todos son fugiapristas. Y con su escoba de la corrupción va a barrer. ¿Quién era su socio? Toledo. Ahora Toledo es el corrupto. Y antes él no solamente le decían que era corrupto porque se había robado la plata de Clae, no, le decía coquero, le decía sácate el pelo porque tú eres cocainómano. ¿En qué terminarán los dos amigos de la conquista, Popi y el señor Toledo? Toledo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Acá la sala, acá el comedor y acá nuestro closet. No pues, no vamos a desperecer un cuarto. Tienes razón. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este closet va a quedar espectacular. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.